hola amigos bienvenidos a su canal aquí trayendo les una belleza de blusa está preciosa me gustó muchísimo la flor tiene como un marco está precioso el gran y lo pueden realizar de cualquier manera pero eso es una opción ahí está muy bonito el gran y ahí se los dejo para que lo chequen lo vean realmente hermoso y no olviden de suscribirse de darle manita para arriba esta blusa tiene su tutorial en ruso yo les traigo únicamente el patrón para que a ver quién lo realiza está muy bonita irreversible tanto en la parte de atrás como de adelante lleva unas mangas en red y está precioso el color sobre todo verdad está muy bonito dejen sus comentarios hasta luego